Mi nombre es Manuel Medina. Mi nombre es Maricel. Nos acogieron como familia. Ha sido realmente una gran bendición porque cuando empezamos a trabajar con ellos no teníamos nada. Y ellos vinieron, nos ayudaron con proyectos, pero también nos motivaron y nos alientaron para nosotros también seguir adelante y poder crecer. Y también nosotros poner la otra parte y como iglesia local tomar la iniciativa. Claro que sí es muy refrescante porque eso como pastor te motiva, te ayuda, te alienta. Hay grupos que vienen, oran por ti, oran contigo, oran por nuestras familias. Seguir adelante y poder tener un refrescamiento en nuestra vida ministerial. ¡Gracias!